This is the remix Hoy siento lo que te hice Te juro no fue que quise El placer engaño en mi corazón Y sé que quedan cicatrices Lágrimas y noches grises Que tal vez no merecen un perdón Volvamos a ser Mujer, eso es que hacíamos antes Nadie lo va a entender Mujer, pero aún te siento Aunque estemos distantes Y solo dejarte llevar Al mismo lugar Donde está escrito lo que hicimos Y los momentos que vivimos Y solo dejarte llevar Al mismo lugar Todo lo que te guste te lo voy a hacer Yo sé que mañana tú me vas a llevar Yo soy rey como líder Buscándote de cama en cama en completo Sé que a tu amor yo le he faltado al respeto Perdóname, llama y te lo meto Tengo todo pero sin ti no estoy completo Y aunque te digan que conmigo no te conviene estar Yo sé que no me olvidas Aquí te espera tu flaquito ma' Y sé que nadie ocupa mi lugar Yo sé que no me olvidas Por eso es que de mí tú no te olvidas Por algo era mi nombre tu cuerpo Es que yo soy el hombre de tu vida Y el perdón no hace llorar Ni verte sufrir más Si no reconocer dónde pudimos fallar Pero no te puedes olvidar Que te voy a recordar Que tú tiemblas cuando Haces el amor conmigo No, no te puedes olvidar Porque te voy a recordar Que tú te pones a temblar Cuando tú estás conmigo Dime que me llamas todavía Que hiciste lo que sentía Que hiciste lo que quería Calor en la noche fría El hombre que llenó Tu alma vacía Un ángel solo en el infierno perdía Te trago pa' olvidarte pero no te olvido Otro mi cuerpo es lío Otro día que no te consigo Amanecido recordando lo que viví contigo Permíteme enmendar lo sucedido Sanarme amor tu corazón herido Una oportunidad bebé se lo pido Dime si cuento contigo Ya no quiero que tu amor me toque Me puse un traje de astronauta Quiero volver a meterte en verdad Pero que nadie se entere Porque se me cae la pauta Ella me llama pero no lo cojo La traición aquí se pagan con ojo por ojo Ella me dice que soy seco pero que la mojo Y mami si te cojo Esa dureza que tienes yo te la aflojo Esto es hecho en Puerto Rico La baby es cubana que rico Si es pa' recuperarte en mil canciones te dedico Mami dile a tu tipo que se vaya Que tú quieres un novio rico Hoy siento todo lo que te hice Te juro no fue porque quise Si aún te quedan cicatrices Yo te las voy a sanar Volvamos a ser Volvamos a ser Mujer Eso es que hacíamos antes Nadie lo va a entender Mujer Pero aún te siento Aunque estemos distantes Y solo déjate llevar Al mismo lugar Donde está escrito lo que hicimos Y los momentos que vivimos Solo déjate llevar Al mismo lugar Todo lo que te guste te lo voy a hacer Yo sé que mañana tú me vas a llamar JP Yo soy rico del líder Wilson Rivera JP Dímelo JP Colombia, Cuba, Puerto Rico Todo lo que te guste también Y Brothers Iglesia